El día de hoy, Eterna les trae unas malas noticias. El fundador y líder Almion Exerios se ha retirado. Pero no hay que estar tristes, porque el legado de Eterna continuará. Yo soy Angeli, y junto al resto de las personas que se decidieron quedar, continuaremos este grupo. Por favor, síguenos apoyando, y nos veremos pronto como Eterna el Fanducero Rebirth.